Para videofirmaciones de cabezas, hablaban de tragos, la banda de antaño, vamos a ir a sabroso ¿Y qué? Para bandas sin quehacer, para el logra, hay quien se brama Hay un saludo Pero recuerdo que dijiste que me querías, que nunca me olvidas Y ahora vivo convencido, que son todas las vidas, hay quien ni quien viene, cuando descanses te hablaré Algo extraño, y vida mía te diré Para mi niña Para coño Esto es amor Eso es lo que hizo Sonido al baré Roberto Ruena Hay un clásico Álvaro Flores Vamos a ir a salsa Échale el sabor Y se aponte de recuerdo Hay un drama Para el tono ¡Baila salsa! ¡Baila salsa! Y cuando nadie escuche, mis canciones ya viejas Y que os haces Y que tendré mi camino en el pueblo de aquí, yo y allí moriré Y entonces Ya son tú más Ya son tú más Te hablaré De una aguestra Ya son tú más Y ahora vivo en el pueblo de aquí, yo y allí moriré Y desde ese engaño En el pueblo de aquí, yo y allí moriré Y ya son tú más 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 ¡Gracias!